Música 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 Uy que me caigo, es que me vas a cuidar el botillo Música Música Arrasca pero nada Música Está cerca ya eh Música Ahora, 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 ahora Música 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 Cuando venga me quito Música 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 ¡Los traemos! Muy bien El está ahí parado Está ahí parado Está ahí parado Por aquí no puede entrar ni gris Cuando esté por ahí y yo me meto por ahí Yo me voy a entrar Ya, pero por donde estoy ya no puedo entrar ni gris ¿Por qué no congué? ¡PAPA! ¡POLACO! ¡POLACO! ¡Ven! 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 ¡Ven!